Bienvenidos a Cable Noticias Quintana Roo, esta es la información estatal. Chevrolet presenta. La gimnasta quintanarroense Elena Cárdenas Valencia volvió a brillar en un certamen de talla internacional, luego de conquistar un total de cuatro preseas, una de oro, una plata y dos bronces, durante su participación en la segunda edición de Trisome Games 2024 para atletas con síndrome de Down, el cual se realizó en la ciudad de Antalya, Turquía. Elena una vez viajó a un compromiso deportivo representando a México y a su estado Quintana Roo, y en esta ocasión regresó con buenos resultados, reafirmando su calidad como deportista. En esta ocasión, la joven gimnasta del municipio de Benito Juárez cosechó un metal de bronce en el Alaran Puntos Totales, quedando en el tercer lugar general de la competencia de la categoría Junior. Acaba de destacar que este resultado total obtenido por Elena se debía a su gran actuación a las diferentes pruebas de la competencia, ya que en la prueba de asalto se llevó un metal dorado. Posteriormente, en su participación en las barras, obtuvo una precia de plata y cerró su participación logrando un bronce en la viga. Con una gran muestra de su juego, cuatro jugadoras de Quintana Roo en la disciplina de tenis, concretaron su calificación para representar a la entidad en la última fase de los nacionales con ADE 2024. Esto luego de lograr su boleto durante la eliminatoria macro-regional que se disputó en el Club Britania Sports Center del Puerto de Veracruz. Tras cumplir con esta eliminatoria, Quintana Roo confirmó a cuatro jugadoras, quienes ahora viajarán al estado de Jalisco para luchar por las medallas en la justa del deporte amateur más importante del país. Las primeras en lograr su clasificación fueron las jugadoras benitojuarenses Sofía Aguilar Colesnicova y Regina Cervera de los Santos, quienes superaron en sus duelos a los representantes de Campeche 3x2 y Puebla 2x1, y esto les sirvió para avanzar en la categoría 13-14 años femenil. En lo que fue la división 15-16 años femenil, Rebeca Ponce Montalvo y Alexa Torrecilla Galicia, ambas de Benito Juárez, lograron su pase luego de vencer 2-1 a Oaxaca y 2-1 a Yucatán. La oferta de las rentas vacacionales en Quintana Roo reportó una baja de menos del 25%, sobre todo en Cancún y Playa del Carmen, en plenas vacaciones de Semana Santa, quedando una oferta de 33 mil unidades en los destinos que tienen presencia. Recuerdo con un reporte de la Secretaría de Turismo en la entidad, en el caso de Cancún pasó de 11.463 en febrero a 8.975 unidades para el arranque del periodo vacacional. Solidaridad reportó 9.978 respecto a 13.267 que se tenía el mes anterior, esto luego de las regulaciones que se están incorporando. El monitoreo que se realiza de las aplicaciones activas reporta que al arranque de febrero se mantendrá por arriba de 41 mil unidades. Sin embargo, comenzó una baja de las unidades reportadas al cierre del 22 de marzo, con una disminución en prácticamente todos los municipios, aunque mantienen las ocupaciones que son promedio de 50%. El sector hotelero está por arriba del 80%. El tema de los precios también muestra una baja, aunque es mínima. En el caso de Cancún la renta vacacional está en 2.600 pesos, 100 pesos menos respecto a febrero. Para la falla del Carmen, se ubicó en 2.600, 200 pesos más bajan. Y son destinos como Acumal los que reportan los precios más altos con 4.800 pesos y Tulum con 3.300 pesos. Y no, hemos tenido esta rueda de prensa muy importante para Cancún FC, por lo que es nuestra visión y por lo que queremos hacer en esta ciudad, con las asociaciones de hoteles. Y la idea siempre ya lo conté, ¿no? Cuando llegamos a Cancún, ya nuestro presidente, Jeff, con él teníamos esta visión de convertir Cancún en un destino de turismo deportivo. Un poco como Las Vegas, que era un gran destino turístico de entretenimiento, pero no de deporte. Tenían peleas, pero era parte de entretenimiento, no era deporte. Y ahora Las Vegas es uno de los principales, sino el principal destino turístico deportivo de Estados Unidos de América. Nosotros, como Cancún FC, queremos hacer lo mismo en Cancún, a partir del equipo de fútbol de nuestra casa, del Estadio Andrés Quintana Roo. Entonces, creemos que Cancún, el estadio, el equipo, puede hacer un punto de unión para la ciudad de Cancún, los cancunenses, y todas las personas que visitan Cancún y que son también parte de Cancún. Entonces, creo que esta colaboración con las estaciones de hoteles es muy importante, es un canal de entrada para hacer algo grande juntos y para tener turistas de todo el mundo en nuestro estadio. Ya tenemos el Tourist Lounge, que es esta área donde hay turistas y también gente local, donde ofrecemos diferentes experiencias, jacuzzi, peluquería, beach bar, sports bar, cosas que ningún estadio del mundo tiene. Entonces, queremos aprovechar e invitar a todos los turistas que visitan Cancún a disfrutar de una experiencia mexicana, porque si el fútbol es parte de la cultura de este país, al mismo tiempo ver el fútbol y pasar un par de horas espectaculares con amigos y familia. Y para mañana, en el próximo tiempo, tendremos una temperatura máxima de 30 grados centígrados con una mínima de 25 grados, con un humedal 78%, con probabilidad de llover del 15% y con auser del 50%. Esta ha sido la información más relevante del día de hoy. Que pase usted una excelente noche. Cable Noticias Quintana Roo te presenta el reporte diario de ocupación. Síguenos en las redes sociales como Cable Noticias Quintana Roo. Estamos trabajando para darte la nota y queremos escucharte. Captura el QR, deja un comentario y gana tu un obsequio. Chevrolet presentó. Cable Noticias Quintana Roo